¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vanta fiesta! Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que yo era para ti, que tú eras para mí Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Hasta que el amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy No me da dolor que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Ay, qué rico Y esto sigue Ese clásico maravilloso Dios se bendiga, Elena Iba por un caminito Todo cubierto de flores Iba por un caminito Todo cubierto de flores Y me diste un besito Terminaron mis dolores Y me diste un besito Terminaron mis dolores Dios te bendiga, Elena Dios te bendiga y más Dios te bendiga, Elena Dios te bendiga y más Dios te bendiga, Elena Por haberme dado la felicidad Dios te bendiga, Elena Dios te bendiga, Elena Por haberme dado la felicidad Que bien Sube Y esto sigue Y la cumbia se baila Con una manito arriba Y la otra en la cintura Y moviendo esa cadera Para atrás y para atrás Oye Sete una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Ay, lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Oye Ay, lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor De no encontrar su amor Gracias.